Lo que esta madre hizo por su hijo te hará llorar, mira esto. El hijo único de una madre fue condenado a morir en una silla eléctrica. Sabiendo ella que perdería a su único hijo, se determinó a hacer algo para librarlo de esta condena. Ella le rogaba todos los días al gobernador que perdonara a su hijo, pero a él no le importaba su dolor. Y sin misericordia le dijo, cuando suenen las campanas, tu hijo será electrocutado. Sabiendo que las campanas sonarían en cualquier momento, ella subió a la torre y decidió sostenerlas con sus manos. Los días pasaron y sus manos empezaron a sangrar, pero ella necesitaba un milagro. El gobernador escuchó lo que esta valerosa madre hizo por su hijo y Dios movió su corazón a misericordia para que lo perdonara. Y así él fue librado de morir en la silla eléctrica. De esta misma manera Jesús sangró por sus manos para que las campanas del juicio no sonaran en contra de ti. Si tú crees que Jesús murió por ti, escribe en los comentarios Jesús me ama y suscríbete.